Personas que se han sometido a una prueba de ADN ancestral y han descubierto accidentalmente un secreto familiar, ¿cuál era? Un hermano mayor biológico. Mi madre se quedó embarazada de mi padre antes de casarse. Entonces, con el conocimiento de mi padre de la situación, mamá se fue de la ciudad y vivió con mi tía hasta el nacimiento. Mamá dio al bebé en adopción y luego volvió a casa. Un par de años después, se casó con mi padre y tuvieron tres hijos más juntos, incluyéndome a mí. 55 años después, tras la muerte de mis padres, a mi tía se le escapó que yo y mis hermanos no éramos los únicos hijos de nuestros padres. Parafraseando a la guerra de las galaxias, hay otro. Mi hermana se hizo una prueba de ADN y, un par de años después, dio con él. Poco después conocimos a nuestro nuevo hermano mayor y a su familia, esposa, hijos y nos hemos hecho bastante amigos. Descubrí que tengo un padre diferente. Mi padre también se hizo una prueba de ADN al mismo tiempo y descubrió que su padre, de 52 años, tampoco era su padre biológico. Resulta que vengo de una línea de bastardos. Mi primo se hizo una y encontró una prima que no conocíamos. Se puso en contacto con ella y al parecer nuestro tío fallecido era buen amigo de su madre. La madre quería un bebé así que el tío la dejó embarazada simplemente como donante de esperma. La prima vivía a unas cuadras de mi abuela. Se había encontrado con ella unas cuantas veces yendo a vender galletas de las Girl Scouts o algo así. Mi abuela no tenía ni idea de que estaba comprando galletas a su nieta. Una amiga descubrió que su padre no era realmente su padre. Su madre tuvo una aventura y ella fue el resultado. Destrozó a su familia. Su padre no sabía que no era realmente su padre. Nota, ella tenía 45 años cuando esto sucedió. Puedo entender la decepción con la madre esposa sobre la aventura, el secreto, etc. Pero, ¿acabó su padre tratando a tu amiga de forma diferente después de eso? Sí, básicamente dejó de hablarle. Ella se sintió muy herida por eso. No sé si volvió a hablarle. Siempre fue un poco distante pero simplemente dejó de relacionarse. Mi padre solía decir que mi madre se acostaba con gente por ahí y que ninguno de los tres éramos sus hijos. Bueno, gracias a la prueba sabemos que los tres lo somos. Yo no, pero un amigo nunca supo quién era su padre. Mamá tuvo una aventura de fin de semana en la universidad y nunca contactó con el tipo después y su mujer le ayudó a intentar localizarlo. Mi amigo se puso en contacto con él y el tipo estaba obviamente sorprendido, pero voló a través del país para conocerlo. Ahora tienen una gran relación, el padre asistió a su boda y tratan de reunir a sus familias un par de veces al año o así. Una mujer de Chicago decidió averiguar quiénes eran sus verdaderos padres. Se estaba acercando a los 60 años y se dio cuenta de que no le quedaba mucho tiempo para encontrar a su padre. Así que a través de la magia de la ancestralidad fue emparejada con mi abuelo. Se puso en contacto con él y le dijo quién era su madre. Él no reconoció el nombre pero desenterró su pequeña libreta negra y he aquí que estaba ella. Así que ahora tengo una nueva tía, mi verdadero padre y tres medios hermanos. Terminó siendo un muy buen descubrimiento. Tuve un tío abuelo que se enteró de que tenía un hijo de su adolescencia del que nunca supo nada. Por suerte pudo conocerlo antes de morir. Mi esposa es adoptada, pero encontró a su madre biológica e hizo una de las pruebas genéticas. Alguien coincidió con ella y le preguntó si conocía tal o cual nombre. Descubrió que el marido de su madre biológica no era su padre biológico, sino el jefe de su madre biológica. Ups. Yo fui adoptado y siempre supe que era adoptado. Mis padres me dijeron que venía de una familia que ya había tenido todos sus hijos. Vivían a varios pueblos de distancia. Fui una sorpresa. Hace tres años mi mujer decidió hacerse unas pruebas de ADN. Pensé, qué diablos. Tal vez soy en parte guerrero Zulú. Eso sería genial. Cuando llegaron las pruebas, descubrí que tenía un primo hermano. Tenían un correo electrónico público. Les envié un correo, empecé a comparar notas y me llevé una gran sorpresa. En primer lugar, no nací en una familia tradicional. En cambio, mi madre biológica era soltera. En segundo lugar, no fui una adición tardía. Tenía cuatro hermanas y un hermano. Yo era el bebé, pero solo por un par de años. En tercer lugar, casi todos ellos vivían cerca. Por último, nadie sabía que yo estaba vivo. Mi madre biológica había fallecido. Había mantenido el embarazo en secreto para todos los demás. Antes de morir, le había confiado a una de mis hermanas biológicas que había tenido un bebé hacía mucho tiempo y que lo había dado en adopción. No se lo dijo a nadie más. Cuando mi hermana se lo contó al resto de la familia, no le creyeron. Así que cuando por fin los busqué, ella dijo, ven, todos estos años, les dije que tenemos un hermanito. Fue una experiencia increíble. No tenía ni idea de en lo que me estaba metiendo cuando envié la prueba de ADN. Mi tía descubrió que su madre engañó a su padre y que ella era producto de esa aventura, lo que significa que en realidad solo era media hermana de sus cuatro hermanos. El problema es que el marido de mi tía estaba casado antes de casarse con ella. La mujer con la que estaba casado es la hija del hombre involucrado en la aventura. Así que nadie lo sabía, pero mi tío se divorció y luego se casó con la media hermana de su ex mujer. Supongo que tiene un tipo. Hice el test de ADN hace 18 meses porque quería ver si tenía el gen del cáncer de mama, ya que hay varias incidencias en ambos lados de mi familia. Recibí mis resultados y me quedé muy confundida, ya que decía que no tenía ascendencia italiana a pesar de que la abuela de mi padre vino literalmente de Sicilia. Tardé unos minutos en darme cuenta de lo que significaba reclmente. Mis padres han estado juntos desde que mi madre tenía 14 años, yo nací cuando ella tenía 17, y mi padre se alistó en el ejército y se casó con mi madre. Llamé a mi madre y me dijo literalmente, ¡qué interesante! Luego me pidió que no hablara con mi padre y que me explicaría todo la próxima vez que la visitara. No lo hizo, y simplemente se negó a hablar de ello. Sinceramente, me quedé helado. No lo vi venir y nunca se me presentó como una posibilidad. Mi hermana acabó haciéndose una prueba de ADN y demostró que éramos medio hermanas. Hace cuatro meses que dejé de tener contacto con mi madre, debido a este incidente y a otros más. No se lo he dicho a mi padre, pero me doy cuenta de que en algún momento la verdad va a salir a la luz. Mi hermana coincidió con algunos de los parientes de mi padre mientras que yo no, así que si alguien comprueba esa mierda, va a hacer preguntas. Que mi padre es un delincuente sexual registrado, mis padres están divorciados. Encontré una media hermana que ninguno de mis hermanos ni mi madre conocían. Mi padre tuvo una aventura hace 50 años, ahora está muerto. Para nosotros no fue realmente una sorpresa, ya tenemos una media hermana de otra aventura, pero para la recién descubierta respondió a muchas preguntas y le dio un cierre necesario. Todos nos reunimos un par de veces, fue agradable. Tengo un tío que fue puesto en adopción. Se puso en contacto con mi abuela y ella pensó que iba a extorsionarla, están bien. Resulta que es multimillonario por su cuenta. Todavía tienen un contacto limitado, aunque mi padre se ha acercado y ha entablado una relación. Aparentemente son exactamente iguales y tienen la misma personalidad, lo cual suena un poco estúpido ahora que lo escribo, pero son solo medio hermanos. Mi familia del bosque de Mississippi, profundamente racista, tuvo un africano en ella hace seis generaciones. Mi abuela es un 5% africana. Mi padre biológico dejó a su familia y dos hijas en Washington y se casó con mi madre en Los Ángeles cinco semanas después. Encontré su primer certificado de matrimonio, pero nada sobre un divorcio. Estoy bastante seguro de que era un bígamo. Me hice una prueba de ADN y descubrí que soy étnicamente 25% judía. Después de ocho meses de investigación seria, descubrí que mi abuelo, el padre de mi padre, no es el padre biológico de mi padre. Desde entonces, he entrado en contacto con mi medio tío, es muy agradable y me gusta charlar con él. Me encantó aprender sobre mi abuelo biológico y el resto de la familia. No se los hemos dicho y no pensamos hacerlo. Tengo una familia pequeña, así que fue un gran consuelo conectar con más familia, entender mi linaje y la historia de mis antepasados judíos. Una experiencia realmente encantadora. ¿Tienes una historia similar? Compártelo en los comentarios y dale un like al video si te ha gustado. Gracias.